Hablo el hermano de Sergio Denys Hablo el hermano de Sergio Denys Carlos Hoffman rompió el silencio en Crónica HD antes de viajar a Tucumán tras el gravísimo accidente que sufrió el artista mientras brindaba un show. Las imágenes, en la nota. . Antes de viajar a Tucumán, el hermano de Sergio Denys, Carlos Hoffman habló con Crónica HD sobre la salud del artista, que cayó desde el escenario mientras brindaba un show. . El director musical Emilio Valle me acaba de mandar el informe del hospital. Tiene una fractura de cráneo y tiene otras fracturas, como la costilla y la clavícula. . Hablé con la directora del hospital y me comentó todo esto. No tenemos otra comunicación, dijo Carlos. . Además agregó, es lógico después de una cosa de estas, te van a tener toda la noche en observación. Está en terapia intensiva para tener lo mejor cuidado. Y hoy durante el día verán qué pueden hacer. . . Los muchachos del equipo me dijeron que Sergio volvió de la platea al escenario. Tal vez se habrá encandilado. No vio el borde se cayó, agregó. . . La novia de Sergio Dennis contó cómo fue su última charla, no lo noté bien. . 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 En San Miguel de Tucumán, brindó este martes a la madrugada el parte médico sobre el estado de salud del cantante Sergio Dennis. Que llegó de urgencia desde el Teatro Mercedes Sosa, luego del terrible accidente que sufrió tras caer del escenario. ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del Hospital Padilla? Se realizaron inmediatamente tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? Los exámenes realizados evidencian edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales. Asimismo, presenta fractura de clavícula y escápula explicaron desde el hospital. ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? En estos momentos el paciente presenta pronóstico reservado explica el informe firmado por la directora del hospital, Olga Fernández. ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? Las autoridades del centro asistencial informaron que el próximo parte médico se realizará en función de la evolución del paciente. ¿Qué pasa si el paciente de sexo masculino ingresó a la guardia del hospital? Los familiares de Sergio Dennis ya fueron informados de su delicada situación de salud por intermedio de los médicos del hospital, que se ocuparon de llamar a los allegados telefónicamente. Su hermano, Carlos Hoffman, quien también es su representante, contó que se había enterado por los medios y que estaba en Buenos Aires al momento del suceso. De inmediato, comenzó los trámites para poder viajar a Tucumán lo antes posible. De inmediato, comenzó los trámites para poder viajar a Tucumán lo antes posible.